... Objetivo, desarrollar un portal de contenidos de calidad... ...centrado en las palabras que se deben posicionar... ...en este caso, Turismo y Comunidad Valenciana... ...la Cátedra G de STIC ha entregado los premios... ...de la segunda edición del concurso de posicionamiento SEO... ...el jurado ha valorado la presentación... ...y organización de los contenidos... ...el posicionamiento del portal... ...el número de seguidores en las redes sociales... ...la originalidad y el diseño. Es un área muy poco investigada... ...no hay bibliografía, es muy novedosa, muy nueva... ...y queremos aprender... ...entonces una forma de aprender es que los propios alumnos... ...a través de estos premios nos enseñen a hacerlo mejor... ...y aparte motivarles, yo soy empresario... ...y quiero que salgan empresarios". El concurso ha estado abierto a alumnos... ...de todas las universidades públicas valencianas... ...el ganador ha sido Nacho Martínez... ...de la Universitat Jaume I de Castellón... ...por el portal www.turismoenlacomunidadvalenciana.org. Yo he intentado poner contenido que fuera original... ...que fuera actual... ...por eso iba buscando siempre... ...si había alguna fiesta en algún pueblo... ...algún evento, alguna noticia que había pasado... ...y siempre destacando las palabras que había que posicionar... ...que era turismo en la comunidad valenciana... ...elegí un dominio que fuera propicio para mejorar eso... ...y bueno, intenté siempre actualizar contenidos... ...todo lo más posible. En total se han entregado cinco premios... ...el primero ha ido a parar a la UJI... ...mientras que los otros cuatro... ...han sido para alumnos de la Universitat Politècnica de València... ...el segundo premio ha sido para el portal www.turismocomunidadvalenciana.info... ...del estudiante Marcos Sanz. En lo que me ha basado es... ...es que quería una estrategia natural... ...quería posicionar de forma natural... ...creando contenidos actuales y... ...y noticias de interés, vamos... ...no quería hacer trampas ni nada por el estilo... ...que genera contenidos bastantes... ...y conseguir que otras webs más o menos relacionadas de lo mismo... ...pues los nombren, esas yo creo que son las claves". Todos los premios han tenido dotación económica... ...desde los 2.000 euros del primero... ...hasta los 200 del quinto premio. La entrega de premios ha tenido lugar... ...en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior... ...de Ingeniería Informática... ...donde se llevan a cabo las actividades... ...de la Catedra GEDESCIC. Esta fue creada en 2010... ...gracias a la empresa GEDESCO Services Spain. El Centro de Lenguas de la UPV... ...organiza los cursos de idiomas... ...adaptados a los niveles del marco común europeo... ...de referencia para las lenguas... ...además los cursos también están adaptados... ...a las certificaciones de competencia lingüística... ...oficiales que emite el propio centro... ...la matrícula para estos cursos... ...todavía está abierta para los alumnos... ...que no estuvieran inscritos el curso pasado. Tenemos inglés, francés, alemán... ...que por cierto ese idioma ha subido... ...espectacularmente la demanda... ...hemos hecho muchas más pruebas de nivel... ...que otros años... ...y vamos a poner más niveles... ...o tenemos también japonés... ...tenemos la incorporación del profesor de japonés... ...que tenemos por convenio desde el año pasado... ...tanto un profesor chino como japonés... ...para todo el año... ...en colaboración con las universidades... ...con las que tenemos convenio... ...nos mandan un profesor visitante... ...entonces viene muy bien porque... ...no solamente damos clases... ...sino que hacemos actividades culturales... ...relacionadas con esos idiomas... ...que es más importante también conocer... ...la lengua y la cultura". Los cursos que imparte el Centro de Lenguas... ...tienen una duración de 50 o 60 horas... ...y empiezan el miércoles 3 de octubre... ...y terminan el viernes 21 de diciembre... ...por otro lado practicar los idiomas... ...es más fácil gracias al Meeting Point... ...un servicio que organiza actividades... ...de intercambio de conversación. La actividad del Meeting Point... ...que establecimos ya hace dos cursos... ...en lo que hacemos intercambios de conversación... ...y sobre todo contamos con ellos... ...para la práctica del idioma... ...de su universidad de origen... ...ellos practican español... ...nuestros alumnos practican... ...pues alemán, francés, italiano... ...entonces sí que hacemos un llamamiento a todos... ...para que empiecen a venir... ...a partir de la semana que viene... ...a dejar los datos... ...creamos una base de datos... ...y hacemos reuniones... ...y actividades en el Meeting Point. La matrícula para los cursos de idiomas... ...se podrá hacer a través de la web... ...del Centro de Formación Permanente... ...hasta el 25 de septiembre. Un grupo de científicos... ...de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne... ...ha conseguido dar un paso adelante... ...hacia la comprensión... ...de cómo funciona el cerebro... ...gracias a la identificación... ...de los principios claves... ...que determinan las conexiones... ...que se producen entre las neuronas... ...según explica el director del proyecto Blue Brain... ...Henry Markram... ...creen que cada neurona... ...crece independiente de las demás... ...y cuando todas han crecido... ...simplemente se producen... ...colisiones accidentales entre ellas... ...y se forman las sinapsis... ...es decir, la conexión entre dos neuronas... ...según publica la web del diario ABC... ...los investigadores han llegado a esta conclusión... ...después de recrear en un ordenador... ...un microcircuito neuronal... ...compuesto por 10.000 células de este tipo... ...el cerebro humano se compone... ...de unos 100.000 millones... ...y observar que las conexiones... ...que predecía el modelo... ...eran muy similares a las que se comprobaron... ...en un circuito cerebral equivalente... ...procedente de un mamífero real... ...los investigadores tomaron muchas neuronas... ...de tejidos cerebrales... ...y las dibujaron en ordenador en tres dimensiones... ...con ayuda de un algoritmo... ...los científicos determinaron... ...todos aquellos puntos... ...en los que las ramificaciones de las neuronas... ...se unían para formar sinapsis... ...un estudio publicado recientemente... ...en el British Medical Journal... ...ha vuelto a abrir el debate... ...los dispositivos anticonceptivos hormonales... ...como el parche y el anillo vaginal... ...causan más trombos que las píldoras... ...el estudio realizado por investigadores... ...de la Universidad de Copenhague... ...que siguió durante una década... ...a 1,6 millones de mujeres... ...de entre 15 y 49 años... ...concluye que las que usan anticonceptivos orales... ...con el principio activo levonorgestrel... ...tienen tres veces más riesgo... ...de sufrir trombosis venosas... ...que las que no usan métodos hormonales... ...y este riesgo es hasta 7,9 y 6,5 veces superior... ...en las mujeres que emplean parches transdérmicos... ...o anillos vaginales... ...según informa Reyes Rincón en elpaís.com... ...la evidencia de que los métodos hormonales... ...presentan algún riesgo más... ...que los que no llevan hormonas... ...y que entre los hormonales... ...hay algunos que tienen más riesgo que otros... ...está ya contrastada por decenas de estudios... ...en opinión de Lorenzo Arribas... ...médico, miembro del Grupo de la Mujer... ...de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria... ...la anticoncepción hormonal... ...tiene muchas más ventajas que inconvenientes. Un estudio internacional en el que ha participado... ...el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...ha confirmado que los neandertales... ...usaban plumas de aves rapaces y de córbidos... ...para fines ornamentales... ...esta teoría destierra la idea... ...de que los neandertales no poseían pensamiento simbólico... ...y los acerca más al Homo sapiens... ...la investigación se suma así a otras recientes... ...que han apuntado también la existencia... ...para el hombre de Neandertal... ...de un mundo simbólico de cultos y ritos chamánicos... ...según publica elpaís.com... ...el trabajo que aparecerá en la revista científica Plus One... ...se ha centrado en el estudio de los restos óseos... ...de 21 especies de rapaces y córbidos... ...encontrados en tres cuevas de Gibraltar... ...el trabajo revela que los neandertales... ...preferían las aves planeadoras... ...con grandes plumas de color oscuro... ...como el quebrantahuesos, el buitre leonado... ...el milano real o el águila real. Mañana día 19 comienza la novena conferencia... ...sobre geostadística aplicada al medio ambiente... ...que abordará algunos de los problemas... ...de mayor relevancia ambiental... ...como son por ejemplo... ...la contaminación del agua, aire y suelo... ...o la eliminación de residuos tóxicos y nucleares... ...el seminario se prolongará hasta el día 21... ...y tendrá lugar en el Auditorio del Cubo Azul... ...en la Ciudad Politécnica de la Investigación... ...del Campus de Vera de la UPV. Hasta este jueves, día 20 de septiembre... ...puedes visitar la exposición... ...Jóvenes Arquitectos, ETSA... ...en la Sala de Exposiciones... ...de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura... ...de la Universitat Politècnica de València... ...la muestra quiere fomentar la difusión... ...y puesta en valor... ...del trabajo de los arquitectos formados en la UPV... ...como profesionales galardonados... ...en concursos de arquitectura nacionales e internacionales. Recuerda que aún continúa abierto... ...el plazo de inscripción para la convocatoria... ...de proyectos de actividades en la Casa del Alumno... ...para este nuevo curso académico. Con esta iniciativa se pretende organizar... ...de una forma más participativa... ...el programa de actividades de la Casa del Alumno. Se han establecido dos periodos al año... ...para la realización de los proyectos... ...pero para todos ellos... ...el plazo de presentación finaliza el 31 de octubre. Puedes encontrar todos los detalles... ...en casadelalumno.blogs.upv.es Diseñadores y artesanos... ...se han unido en la exposición... ...Retorno del Sentimiento... ...una muestra que recoge... ...una veintena de proyectos de diseño... ...para el hábitat y la moda... ...diseñadas por alumnos... ...del Grado de Diseño y Desarrollo de Producto... ...de la Universitat Politècnica de València. Sus ideas han sido hechas realidad... ...por artesanos de diferentes oficios... ...como la forja, la cerámica... ...el vidrio, la joyería... ...el textil o la madera. Mi proyecto es Pan & Maker... ...es un horno cerámico de tres piezas... ...y está en principio para hacer... ...el pan en tu propio hogar... ...está hecho para que volvamos a tener... ...la comida tradicional en casa... ...ya que es muy complicado tener grandes... ...elementos como barbacoas... ...es un horno muy pequeño... ...entonces se puede tener en cualquier... ...tipo de hogar, por muy pequeño que sea... ...y volver a la comida tradicional. He diseñado un revistero colgante... ...la verdad es que ha sido muy emocionante... ...porque cuando lo estaban haciendo... ...me hizo que fuese a verlo... ...como lo hacía y tal... ...y en plan ver que con las manos... ...lo estaba creando y todo eso... ...la verdad es que fue bastante emocionante... ...ver como de una idea, de un boceto... ...surgía el diseño. La exposición está comisariada... ...por los profesores Manolo Martínez Torán... ...y Andrés Conejero... ...y trata de transmitir dos hechos... ...de gran trascendencia... ...la necesaria colaboración... ...entre diseño y artesanía... ...donde sentimiento, creatividad... ...y destreza se unen... ...por otro lado han intentado acabar... ...con lo que llaman... ...el destierro del sentimiento... ...de la cultura occidental... ...para ello... ...han promovido habilidades... ...como escuchar y empatizar... ...en sus alumnos... ...la exposición Retorno del Sentimiento... ...puede verse... ...en el Centro de Artesanía de Valencia... ...hasta mediados de octubre. ¡Gracias! 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 ...